Y el Pachá no nos deja de sorprender. El Pachá se va a desnudar en la Plaza de la Bandera. Si no le dan el soberano, el gran soberano, este año. Yo le recomiendo al Pachá que se encuere. Y si se va a encuerar, que se ponga pestañas. Sí, porque se ve muy bella y muy linda ella con pestañas y con barbas. Si te vas a encuerar, Pachá, ponte pestañas. Sería todo un espectáculo, algo maravilloso y bello. Ya para que termines de hacer más el ridículo en República Dominicana. Para que complete el punto sobre la ahí, ese detallito que te ponga la pestaña. Cuando te vayas a encuerar. Sí, se va a desnudar en la Plaza de la Bandera el Pachá. Si no le dan el gran soberano y no era para menos. Sí, se va a desnudar en la Plaza de la Bandera el Pachá. Sí, se va a desnudar en la Plaza de la Bandera el Pachá.